¡Ay, ya! ¡Apúrate! O sea, que no hay día que usted no me reviente los huevos, ¿eh? Llevo más de media hora esperándote dónde te metes. Desculpe, pedo, desculpe, pedoña. Es que estaba preparando ahí lo de las elecciones, para lo del pechón. ¿Usted va a votar también, no? No sé qué demonios me hablas. ¿Ah? ¿Lo del pechón, pedo? ¿Lo de su bigote? Si se lo afeita, se lo deja. ¡Por Dios! ¿Hasta dónde puede llegar la ridiculez de la clase baja? A mí no me interesa nada de lo de este barrio, ¿me entiendes? Tú, despáchame esta lista, rápido. Sí, yo le despacho, a ver. No sé. Ya, apúrate, yo te ayudo. El arroz. Ahí está el arrozito. Forena. La leche. ¿Qué te quesilaba? La leche, ¿qué te quesilaba? La leche, ¿a qué te importa? Los terretos. Apúrate. Ahí está. Y la gelatina, la gelatina. Ay, 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 su gelatina. Mierda, ¿qué es su postre? Velas, velas, busca. Velas, velas, velas. Acá está vela, vela. ¡Vela, vierge, miércoles! ¡Ay! ¡Señora, manda! Fue más fácil de lo que pensaba. Por fin voy a dejar de la rica. ¡No se vea, no se vea, no se vea! ¡No se vea! ¡No, no, no! ¡Chontril bonito, precioso, divino, suéltate! ¡No le puedo fiar! ¡Usted siempre rompeándome los huevos! ¡Cállate la boca, chontril! ¡Señora, señor! ¡Ten mala muerte! ¡No me agredas! ¡Suelta! ¡No! ¡Suéltate, Diego! ¡Ya está! ¡Yo tengo que desayunar con mi bebito! ¡Pero usted nunca me paga, pues! ¿Cómo no te voy a pagar? ¡Te voy a pagar, te lo prometo! ¡Hijo de la puta! ¡Me tienes harta! ¿Hijo de la qué? ¡De la puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi leche! ¡Ay, señora! ¡No te salguen de ver!